Tradicionalmente, el ayuntamiento aprobaba sus subvenciones y sus ayudas a proyectos que creía que eran necesarios para el municipio. Y luego el puerto hacía lo propio y a veces se producía esa duplicidad que hemos intentado evitar desde que estamos trabajando en coordinación con la presidenta del puerto, con Yolanda Muñoz, desde el ayuntamiento. Ya fuera Ana Belén o con Manolo o conmigo, para intentar llegar mucho más lejos y que sean muchos más los proyectos que se ponen en marcha en nuestro municipio. Así, pues con los mismos recursos podemos, como digo, hacer muchas más cosas. En el caso de los proyectos que se han aprobado hoy son 76 en total y son 76 proyectos que van a ejecutar diferentes asociaciones y que en estos momentos son claves para su desarrollo. El ayuntamiento, con nuestra querida alcaldesa Noelia Arroyo, la autoridad portuaria y los representantes sociales y empresariales de Cartagena, que participan e incluso son miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ha aprobado las subvenciones con un presupuesto de 100.000 euros. Subvenciones coordinadas con el ayuntamiento para llegar al mayor número de entidades, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro que presentan proyectos en los diversos sectores educativos, social, cultural, deportivos y que necesitan mucho más que nunca, sobre todo como consecuencia de la pandemia, ese apoyo institucional, ese apoyo público y privado también para sus proyectos presentados. ¡Gracias!